Música 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 Yo tengo una yaquisita que dice mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Yo tengo una yaquisita que dice mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Ay, milla casita, ay, milla casita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces irinita Ay, milla casita, ay, milla casita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces mamacita Música